Francisco, ¿por qué ningún secretario, o muy pocos, el de Hacienda lo hizo, le dijo no? El del Seguro Social. El del Seguro Social le dijo no a López Obrador. Y se dice que internamente muy pocas gentes le dicen lo que piensan. No, lo que piensan. Pero son minoría. Sí, ¿por qué? Yo creo que fundamentalmente porque tratan de quedar bien con el jefe, en lugar de atender sus encargos, y quedar bien con los mexicanos y con el país. Y quedan mal como el cohetero, ¿no? Como el cohetero quedan mal con los dos. Me parece que eso es elemental. ¿Tú renunciaste alguna vez? ¿Le dijiste no a varios presidentes? Yo, ahí me tocó decirle que no a varios presidentes. ¿A quiénes? López Portillo me ofreció ser subdirector general de Pemex, me ofreció ser gobernador, y le dije, oiga, yo sí quiero ser gobernador, pero no estoy listo. No sé seguridad pública, ¿sí? Cedillo me invitó a que fuera coordinador de seguridad, le dije, eso no existe, no voy. Entonces me fui a mi casa, por decirlo así. Uno tiene que tener el carácter suficiente y la claridad suficiente para entrar o no entrar. Cuando me invitaron a ser secretario de Agricultura, Cedillo le dije, oiga, sí, pero a mí no me maneja el presupuesto la Secretaría de Hacienda. Este, son, digamos, reglas mínimas de funcionamiento, ¿no? ¿A ti te respetaba mucho Cedillo? Creo que sí. Yo lo vi. Sí. Y yo a él lo respetaba. Hasta que ya no lo respetaste. Mira, tuve diferencias con él, pero nadie le puede achacar a Cedillo que anduvo metiéndole mano al dinero. Nadie lo puede acusar de su honesto. Se le pueden acusar de muchas cosas, pero creo que... Era de mecha corta. Sí. Sí. Me consta. Sí. ¿Qué está pasando con los otros partidos, Francisco Labastida? Tú sabes mucho de eso. Pan. Está dividido. PRD, que casi está muerto. Está prácticamente inexistente. Con toda la chiquillería y con el nuevo partido, que prácticamente ya es un hecho, el de Margarita y Felipe Calderón. Por eso van a dividir más. Las consecuencias se ven. Divide y vencerás. Las consecuencias se ven venir. Ahora, de los nuevos partidos que van a surgir, que todavía es imposible descifrar quiénes van a ser, entre ellos y de fuerzas sociales va a surgir nuevos liderazgos, yo creo. Sí. ¿Por qué? Porque la gente va a decir, oye, vamos saliendo de los problemas que estamos viviendo. Van a surgir nuevos liderazgos. ¿Va a tener que rescatar nuevamente la sociedad a la sociedad? ¿Al país? ¿Al país? Creo que la sociedad va a tener un papel protagónico decisivo en los siguientes años. Lo vemos con el día 9, con el movimiento feminista. En mi casa, mi mujer no va a preparar comida ni cosa por el estilo. ¿Por qué? Y todas las gentes, las mujeres, no va a haber ni secretaria ni nada en mi oficina. Nosotros estamos igual. Sí. Hay que ser congruente con lo que uno dice. ¿Cómo organizarse? ¿La gente sabe hacerlo? Me parece que va a tener que aprender. No estamos entrenados. No se puede decir que uno sabe para lo que no esté entrenado. Claro. Pero cuando las emociones brotan, la gente se organiza. La gente se organiza. Es decir, no subestimemos. ¿Qué pasó en el 68? Sí, claro. ¿La gente se organizó? ¿Qué pasó en la marcha por la paz? La gente se organizó. ¿Qué pasó ahora con la marcha de las feministas? La gente se organiza. Cuando trae el corazón dolido, la gente se organiza. ¿Cómo ve, Francisco Labastida, la elección? Ya nos adelantaste algunas cosas, pero ¿cómo ves la participación en torno a los partidos, valga la redundancia? ¿La gente sigue creyendo en los partidos? No. ¿En esta elección del 2021? No. La gente cree en las personas, no en los partidos. Necesitamos gente que le digan cosas que tengan resiedumbre para hablar, para manifestarse y que puedan interpretar los problemas y las soluciones a los problemas. No lo veo. ¿Tú ves una alianza masiva de partidos para derrotar a Morena? No lo creo. Con las actuales dirigencias no lo creo. ¿Por qué? Porque las actuales dirigencias son muy tibias. ¿Qué es lo que es? Les falta voz. Pero el tema de la voz, o sea, la voz sale porque adentro hay algo. Por supuesto, si refleja lo que traes en el cerebro y lo que traes en el corazón. Y si no traes nada en ninguno de los dos, pues no dices nada. ¿Tienen miedo o están cuidándose de qué? Yo creo que se están cuidando también. Porque algunos tienen cola que les pisen. Y bueno, cuando es así. ¿Este gobierno persigue políticos? Ahí está Rosario Robles, por ejemplo. Sí. A ver, lograron que Rosario de delincuente pasara víctima. Lo hicieron maravillosamente. Lo hicieron maravillosamente. Son geniales. Sí. Pero hay también, ya lo dijo un periódico de Estados Unidos, hay también persecución contra empresarios, hay persecución contra periodistas, etc. Aquí está uno. Hay persecución en este gobierno. Sí. A mí no me la... Yo no he tenido problemas de persecución. Lo digo con total franqueza. Pero sí sé de casos en donde se han presentado. Lo dijo también la directora de Siempre hace dos días. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí. A ella la han perseguido también. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué le...? La disidencia... Hay que tener valor civil y capacidad de resistencia. Pero en una democracia hay que hacer eso. Pareciera que estamos regresando a los tiempos de Díaz Ordaz y del 68 y todo esto. Yo creo que estamos en riesgo. Sí, por supuesto, pero... Estamos en riesgo. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo? Bueno, porque tiene una posición el gobierno respecto a lo que difiere. Y cuando tú no permites... Yo creo que la crítica, no solo la libertad de expresión, yo creo que la crítica enriquece. Sí, por supuesto. Porque cuando es capaz una gente decirte, oye, estás mal en esto, y tú tienes la sensatez y la humildad de aceptar que estás mal, y lo corriges, y escuchas, y llamas a los que sí saben, van mejor las cosas en el país. Si no lo haces, las cosas en el país van mal. Y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Y eso es lo que estamos viendo.